¿Las han invitado a una boda? Ya sea que sean la mamá de la novia, la mamá del novio, la mejor amiga o una de las damas, no pueden dejar de ver las tendencias en primavera-verano que nos presenta la famosa diseñadora de moda nupcial española. ¡Bienvenidas a la fiesta de Rosa Clara! Rafael, tú como coordinador del evento del desfile de fiesta de Rosa Clara, ¿qué nos puedes decir sobre las tendencias para los vestidos de las invitadas de labor? En esta ocasión Rosa Clara nos presenta una tendencia muy romántica con chifón de seda, con organza de seda, que vamos desde tonos muy pálidos pastel y terminamos con tonos un poco más dramáticos. Vamos a encontrar vestidos cortos, con cortes apricesados, con una influencia totalmente de los años 50. Esta tendencia la estamos aderezando con las joyas de H. Stern, en donde vemos desde oro pulido hasta piedras preciosas y semipreciosas. Tenemos propuestas hasta la mamá de la novia. Es un personaje importante en la boda y por lo tanto tiene que verse bien. ¿Y en cuanto al maquillaje y peinado, ¿en qué te inspiraste? En el maquillaje dejamos pómulos muy suaves, labios muy suaves y dejamos todo un impacto en los ojos, en las sombras. Vamos a ver una cara muy limpia, pero la fuerza la llevan en los ojos. Me encuentro con Perla, una de las modelos. Quiero que me cuentes qué es lo que vamos a ver. Pues los diseños que yo he visto hasta ahorita que van a salir en la pasarela me gustan mucho porque se me hacen muy románticos y pueden cumplir con los gustos de todas las clientas que van a ver esta pasarela. Es un desfile con un selecto grupo de invitados y lo increíble es que se cerrará con broche de oro con dos vestidos de novia de esta famosa diseñadora de moda lucea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!